Bien, estamos de regreso, continuamos aquí en Canal 7, el canal de las noticias. Vamos ahora, después de la información estatal, a compartirle a usted la entrevista. Vamos a platicar con el director del Instituto Municipal del Deporte, Jaime González, a quien me da mucho gusto recibir. Buenas tardes. Y también nos acompaña Omar, Omar Rojas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de básquetbol. Así es, de lo que le... Deporte por excelencia de Nogales, ¿no? Así es, lo que más me interesa. Y aquí, lo bueno que trajiste es a Omar, que él es el que anda, pero afanado en el estatal de primera fuerza de básquetbol, ¿no? Así es, tiene más de un año peleando para traer este evento en Nogales, y ya se le hizo. Se salió con la suya. Así es. A ver, Omar, platícanos, ¿qué esperamos de este estatal de básquetbol aquí en Nogales? Sí, mira, como afición, pues la afición esperamos que se lleve un buen sabor de boca, ¿no? Que el evento sea de su agrado. Hay bastantes sorpresas en referencia a lo que es afición, ¿no? En cuanto al evento, también innovamos en muchas cosas que no se han hecho en otros estatales, en otras ciudades, en otras ediciones anteriores. Tenemos muchas sorpresas, muchas innovaciones. Entonces, esperamos que el evento sea del agrado de todos los aficionados. Bien, y para darles una entradita así nomás, para que la gente se vaya animando de estas sorpresas, algo que pudiéramos adelantar. Mire, pues tocando ese punto, en cuestión de sorpresas, regalos, concursos, va a haber, vamos a hacer unas rifas ahí. El presidente se nos, se unió a esta causa, ¿no? El presidente apoya siempre al deporte. El fanático, 100% del básquetbol, ¿no? Entonces, se unió a la causa, pues nos está apoyando desde el principio, nos ofreció todo su apoyo. Entonces, en cuestión así de innovación y de que la gente vaya a tener, pues ahí nos está apoyando con unos presentes, ¿no? Para los asistentes. 10 bicicletas y 5 televisiones por el día de la innovación. ¡Ora! Aparte, los patrocinadores van a llevar otro tipo de apoyo. Pues hay que comprar el boleto. Así es, y vale la pena, están muy baratos. Mira, Raimundo, son 11 equipos hasta ahorita los que vienen. De Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Cananea, Nogales. Nogales va a participar con tres equipos, porque viene la guinda y la blanca, las tradicionales, pero se logró que la alianza del básquetbol autorizara y permitiera que jugara por primera vez un equipo de Arizona. Y viene a jugar Nogales-Arizona a este estatal. O sea, es un plus, algo diferente. Bueno, esto es un atractivo adicional, ¿no? Así es, definitivo. Se va a poner bien. La tarea que tienen Omar y Jorge en puesta es de que quieren recuperar el nombre de Nogales, la catedral del básquetbol. Pues era lo que nos ha distinguido siempre. Nos distinguía, hay que decirlo. Hay que retomar otra vez a eso. Fíjate que todavía ahí está un Paco Cruz que no nos deja que se nos caiga el nombre, ¿no? Omar Quintero también. Andan otros muchachos quinteros allá en Monterrey, dándole la pelea al hermano también de Omar, también allá por Puebla. O sea, todavía seguimos teniendo un poco de ese nombre. Pero hay que quitarle el polvito, ¿sí? Para que Nogales siga haciendo ese, le dé prestigio a ese nombre de la catedral del baloncesto. Bien, el estatal de primera fuerza de básquetbol, ¿de qué día a qué día lo vamos a tener, Omar? Es el campeonato, ya es este fin de semana, es del 6 al 8 de marzo, ¿no? Es todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Con intensidad hay que vivirlo porque la verdad, bueno, para empezar, la ceremonia inaugural va a haber un atractivo adicional con los regalos, ¿no? Sí, exacto. Vale la pena. ¿Boletos? Muy baratos. Muy baratos, están a 50 pesos generales por día, donde pueden disfrutar de más o menos 10 juegos. Son alrededor de 10 juegos. 10 juegos. Porque vamos a tener juegos tanto en el Nuevos Valores, que está a un lado del Carrera, como en el Carrera. ¿Sí? Y el que quiera comprar la tarjeta de abono por los tres días, le va a costar 150 pesos. Son muy baratos, es la verdad, por la cantidad de juegos que pueden ver y la calidad del evento, ¿no? Entonces, los invitamos a los nogalenses, no nos dejen, asistan a este campeonato estatal. Ahí los esperamos viernes, sábado y domingo de este fin de semana, a que asistan a las instalaciones de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz. Perfecto. Entonces, hay que hacer de nueva cuenta el llamado, Omar, y decirles a los nogalenses que estén ellos, recuperar la grandeza, porque en la medida que apoyemos el aficionado, pues los chavos se motivan, ¿no? Sí, fíjate que esto fue un reto. Como bien dice Jaime, tenemos planeándolo más de un año, ¿no? Entonces, pues el esfuerzo se hizo, este es el reto para nosotros. Ahora nada más esperamos que la afición responda, que vaya, nos apoye y, pues, pase un rato agradable, familiar. Queremos que esto sea una fiesta deportiva. Entonces, pues nada más ahora se hizo todo el esfuerzo, ahora esperamos que la afición responda. ¿Puedo comentar dónde van a estar en venta? A ver, ¿dónde? En el salón Emporium, que está por la avenida Tecnológico, a un costado del Tianguis, que está el Tianguis Tecnológico. Ajá. También en las oficinas de centro de, precisamente de Omar, se llaman O.R., a un ladito del edificio del Estado. Ajá. Y también en el Instituto Municipal del Deporte. Tres, tres alternativas pudiera comprar. Así es. Y fíjate que está accesible la tarjeta, ¿no? De tres, por tres días. 150 pesos. Y vas a tener acceso a los Juegos del Carlos Hernández y a llegar a los valores. Así es. Y también tiene un atractivo este torneo porque ellos están haciéndole un homenaje a los grandes equipos que han existido aquí en Nogales. La selección guinda va a tener tres uniformes. Uno de los toros de Nogales, de antaño, allá por los años, si no me equivoco, por los ochentas. Los astros de Nogales y la fuerza guinda. O sea, tres uniformes. Para recordar, ¿no? Sí, para recordar. Estamos retomando. Bueno, pues hay que estar, pero más que puestos como nogalenses, como afición, porque también la afición tiene su juego, también tiene su propia participación. De tal forma que no deje de participar en este estatal de primera fuerza de básquetbol. Última llamada a través de nuestro espacio para invitar a la gente. Pues a todos los nogalenses y a los de las ciudades en Comesinas, por favor, los esperamos. Vayan, asistan, se van a divertir. Un atractivo son los premios que vamos a tener, de las rifas que vamos a tener en todos los juegos. Y es muy modesto el cobro. Además, el alcalde, fíjate, que ya está practicando para el primer lanzamiento. Al lanzamiento, pero le puso un plus, porque dice que está tan fácil echarla del tiro libre que ahora la va a lanzar de la media cancha. ¡Ande, se va a lanzar de la media cancha! No, pues se pone el alcalde acostumbrado a los retos, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ya se la sabe. Nomás los 50 pesos ya vas a quitar para ver al alcalde tirar de la media cancha, ¿no? Y tener la posibilidad de llevarse una bicicleta o una televisión. Gracias a Jaime González Rodríguez, él es el director del Instituto Municipal del Deporte. Y a Omar Rojas, que es el responsable de este estatal de primera fuerza. Gracias por el esfuerzo y sobre todo por traer... ¡Ah! Y la verdad que es un plus la participación de lugares a Arizona. Así es. Así es que ya sabe, lo esperamos. Seis, siete y ocho, el estatal de primera fuerza de básquetbol. Vamos a ir a la pausa comercial. Gracias a usted que nos acompaña. No deje de asistir a esta edición de la estatal de primera fuerza de básquetbol. Recuperemos la grandeza. Recuperemos ser la capital del básquetbol en Sonora. Vamos a la pausa comercial. Regresamos.